¿Qué pasa con la denuncia anónima? Después cuesta mucho para el funcionario explicar lo contrario, tanto anónimo como a veces denuncias que simplemente quedan en una situación de acoso o sin pruebas o que no tienen las pruebas suficientes para demostrarlo en la justicia. Ya queda como una estigmatización. Los funcionarios tienen más de un año, a veces dos, desarmados. También tenemos víctimas que han denunciado hace dos años atrás a su agresor y siguen desarmadas. El Ministerio maneja más de 500 y ahora lo que pidió es un listado a cada unidad para ver si la posibilidad de esta resolución descabellada a nuestro punto de vista, de pasarlos a prestar servicio al INR sin una comprobación real todavía porque está en proceso la investigación en lo que tiene que ver con violencia doméstica. Lo que vamos a hacer es en cada caso que el Ministerio del Interior resuelva pasar a la órbita del INR, hacer mediante los técnicos, tanto médicos, abogados y psicólogos, o malas denuncias que vamos a hacer en las respectivas comisiones de Parlamento, Ministerio del Trabajo, etc. Hacer todo un resguardo para ese funcionario para que pueda comprobar con gente idónea para esto que ese funcionario no tiene que estar trabajando en esa actividad. Si un periodista es acusado de violencia doméstica sigue trabajando, si un trabajador de la construcción es denunciado por violencia doméstica sigue subiendo a un andamio y sigue andando en las alturas y no hay un sindicato que diga que está tensionado y por lo tanto se puede caer. Si un policía es denunciado por violencia doméstica se le retira el arma, pero tiene que seguir trabajando porque si no tiene que ser retirado el cargo. Y donde trabaja, bueno, donde trabaja donde se necesite más, donde más se lo necesite para solucionar problemas que pueden aparecer en la sociedad o en las cárceles. Y en este momento se entiende que donde debería fortalecerse la cosa, en la medida que no se saca a policía de la calle, sino que se lo sacó porque se le tuvo que retirar el arma, es en las cárceles. Entonces yo creo que no es de recibo la posición del sindicalista que manifestó eso y se va a mantener la decisión. Gracias por ver el video.